Que si Que si Si con la abuela Ya mi amor Que rico Que rico papi Esta es la rotavir La rotavir le previene de una diarrea crónica Que le da una diarrea Le previene Produce por ese mismo vino llamado rotavir Es muy bueno verlo Otros tíos no entudian Ya no tiene que beber leche No tiene que beber leche No tiene que beber leche Ya para que veamos Para que veamos 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 Ya papi ya Toma Esta madre. Ay, la gota. Esta de bobito, mami. Es muy lindo, pero no te vuelve muy chévere. Yo poné esta, pero no que me lo pongan en el piso. Con esta madre me voy a dejar. Por un plato no me va a enderezar. ¿Derecho? ¿Derecho? Alguien a la nacional. Sí, vos me pones. 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 Ya, mi amor. Ya, papi, ya. Ya, mi vida. Ya. Vamos, minta. Ya. No, sí, es mi amor. No tengo más. No tengo más.